Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator. Vamos a trabajar hoy con las herramientas de deformación que tenemos acá en Illustrator. Para esto entonces vamos a empezar haciendo un trabajito con un truco entre líneas y curvas. Fíjense, yo tomo la herramienta línea y voy a realizar un arrastre para dibujar una línea. Antes de terminar presiono la tecla Ñ y ahora dejo presionada esta tecla Ñ y simplemente lo que hago es realizar un giro alrededor del lienzo. Cuando terminamos tenemos esta forma dibujada. Bueno, vamos a tomar por ejemplo de acá la herramienta deformar y fíjense que con esta herramienta nosotros podemos realizar algunas deformaciones. Sin soltar, si ustedes presionan la tecla Alt van a poder agrandar o deformar porque lo hago más elíptico, hacia arriba, hacia el centro o simplemente hacia afuera para agrandar el tamaño del pincel con el que realizamos nuestra deformación. Entonces fíjense, nosotros estamos moviendo y estamos transformando esto, que eran líneas en curvas, líneas rectas en curvas. Entonces, por ejemplo, con esta herramienta realizamos estas deformaciones. Si ustedes quieren que la presión o la cantidad de deformación que producen sea mayor o menor, hacen un doble clic y acá modifican lo que sería la intensidad de la aplicación de este efecto. Además de esto, podemos tomar por ejemplo la herramienta molinete y fíjense que si hacemos un clic, también producimos algunas modificaciones en la curva. Además de esto, bueno, yo perdí el color, así que fíjense que acá no hay trazo, voy a tomar algún color de los que tenga. Además de esto, lo que podemos hacer de molinete es por ejemplo fruncir, engordar, de esta manera nosotros, si es mucho, deshagan con control Z y hagan doble clic acá y reduzcan la intensidad desde ahí o simplemente desplegando y fíjense que la próxima vez que lo apliquen, bueno, el efecto va a ser mucho más suave. Tenemos fruncir, tenemos engordar, tenemos varias opciones acá para modificar lo que serían estas líneas. Bueno, cuando terminamos de trabajar con estas líneas, lo que podemos hacer es copiarlo y por ejemplo ubicarlo y utilizarlo en Photoshop como un fondo o con alguna textura abstracta. Por ejemplo, fíjense, lo voy a pegar acá como pixeles. Acá tenemos entonces nuestras líneas hechas muy rápido en Illustrator. Y además de esto, lo que podemos hacer es aplicarle, como para dejarlo de fondo, algún estilo de los estilos que tenemos acá. Yo tengo uno que se llama Neon, por ejemplo, que es un poco grueso, a lo mejor podríamos reducirlo. Pero bueno, podemos aplicarlo así o podemos no aplicarlo y ponerle a mano lo que serían nuestros estilos desde la solapa capa con estilos de capa. Por ejemplo, podríamos poner resplandor exterior y modificar, cambiar el color. O desde acá, podríamos tomar el color que tienen las líneas. Ahí estaríamos muestriándolo. Colocar el mismo o simplemente un poco más claro. A su vez también modificar. Bueno, ya todo esto sería trabajo de Photoshop, ¿no? Esto va sobre exposición lineal. Esto le daría más resplandor exterior. Y a su vez también podríamos ponerle cierto grado de resplandor interior. Y seguir trabajando nuestras líneas que trajimos. Colocar máscaras, lo que ustedes ya conocen de Photoshop. Bueno, además de utilizar la línea, en vez de utilizar la línea, podríamos tomar un arco. Luego, fíjense, podríamos hacer nuestro arco hasta acá, presionar la tecla Ñ y hacer lo mismo. Además de esto, podríamos hacer, por ejemplo, un arco y presionar la tecla Ñ, pero después tomar la barra espaciadora. Entonces acá las líneas ya van a ir paralelas, si se fijan, de acuerdo al lugar por donde vayamos haciendo nuestro arrastre. Así que todo esto puede venir muy bien para dibujar líneas y utilizarlas en fondos abstractos. Así que bueno, esto por un lado, vamos a continuar ahora con un segundo tutorial en donde vamos a ver algunas otras opciones de la herramienta de rotación. Bueno, los veo en el próximo.